Bueno, si os parece, vamos a continuar con la ponencia de Fernando Calatayuz, que ya es la última. Gracias por haber llegado hasta aquí. Se nota que el tema barroa y residuos en cera nos interesa a todos. Fernando Calatayuz es doctor en Ciencias Biológicas por Universidad de Valencia, técnico de IAPIAS y tiene muchos datos que nos va a interesar, sobre todo en el tema de los residuos en cera. Son muchos años de experiencia acumulada y espero que sea de interés de todos. Un micro de mano, por favor. ¿Empezamos? ¿Se me oye? Sí, sí, se me oye bien. Bueno, buenas tardes. La verdad es que Mariano me ha facilitado un poco las cosas, aunque vamos a tocar algunos de los temas que ha tocado Mariano con otra visión. El tema central es la presencia de residuos de plaquicitas en cera de abejas y, bueno, la verdad es que, oyéndole, reconforta un poco. Lo hemos comentado porque, bueno, si se me oye bien así, da igual. Vale. No, ahora, ahora. Vale. Entonces, eso, que le hemos comentado que reconforta que haya un centro ahora mismo en España que esté trabajando de una forma multifactorial o multidisciplinar en temas de abejas, porque ahora mismo es el único centro que hay especializado en abejas, porque luego todos son equipos en la universidad de aquí o equipos en la universidad de allá, pero que están trabajando de una forma un poco dispersa y particular en ciertos temas específicos. Aquí está dedicado a abejas solo. Estaba al centro de Córdoba y hace años que no está. Entonces, nosotros vamos a centrarnos en residuos de plaquicitas en cera de abejas. Bueno, veremos, tocaremos algunos de los temas que ha tocado también Mariano y veréis que tienen relación todos ellos y que es muy importante este tema por lo que veréis. Ya también lo ha tocado también Mariano, el tema de la toxicidad para las abejas y tal. Antes de barroa, porque aquí hay que hablar siempre, la referencia es barroa en este tema también, porque antes de barroa la presencia de plaquicitas en la cera de abejas, si se hubiera estudiado a fondo, como se ha hecho posteriormente, pues probablemente hubiéramos encontrado lo que han encontrado en un estudio reciente de Australia, que es solo plaquicidas de uso agrario. Y no muchos, porque en Australia hay zonas amplias de vegetación natural, entonces han encontrado algunos, pero no muchos. Después de la barroa cambia el panorama porque se introducen los acaricidas. Se instaura el tratamiento periódico con acaricidas, si es necesario, controlar la barroa periódicamente y entonces empiezan a aparecer la problemática de los residuos, en este caso en la cera y en otros productos, y empiezan a aparecer estos acaricidas más o menos de forma frecuente, cada vez más frecuente y cada vez más numerosos. En la cera, ¿por qué hemos cogido la cera? Pues también lo he comentado antes. La cera es un producto graso, como veremos, y acumula y tiene mucha afinidad por estos productos, por estas moléculas orgánicas. La mayoría de plaquicidas, bueno, por decir todos, son moléculas orgánicas más o menos complejas y quedan absorbidas con facilidad por la cera. También por el polen, porque también tiene componentes grasos, pero menos. De tal manera que la cera es, como veremos, un sumidero y un centro de transferencia de estos productos a los otros productos de la colmena y un atrayente, por ejemplo, de plaquicidas que entran con el polen y que se incorporan a la cera. ¿Por qué es relevante este estudio de los plaquicidas en la cera para los apicultores? Pues evidentemente por dos aspectos principales. Tienen una toxicidad para las larvas y para las abejas adultas, depende de cada plaquicida, tiene una toxicidad relativa y afecta a la imagen de los productos apícolas, evidentemente. Desde que tenemos la barroa, pues empieza también el tema de la presencia de residuos en la miel, en este caso la miel, que es el producto de consumo. La cera todavía no está considerada en grandes… o sea, quiero decir, en Europa no se considera la cera como un producto de consumo humano, excepto los panales de abeja, panales de secciones de panal, pero la miel sí. Entonces empieza la dinámica esta y entonces establecen unos límites máximos de residuos en la miel, etcétera. Entonces todos estos productos pueden afectar indirectamente a los productos apícolas, a la miel, al polen o a la jalea real o a lo que sea, o a propóleos, por ejemplo. Bueno, vamos a entrar en materia. A ver, este. Antes que nada, presentar… Yo estoy trabajando como técnico desde hace bastantes años, desde 2004 en Apiach. Apiach es una agrupación de defensa sanitaria apícola de la comunidad valenciana, sobre todo radicada en Valencia, pero también tenemos gente de Castellón y de Alicante. Ahora mismo tenemos estas colmenas, estos apicultores. Hemos bajado de censo, hay que decirlo, este año hemos bajado, estamos bajando y sobre todo por el tema de la mortalidad de colmenas elevada estos últimos años, sobre todo este último año. Y se ha notado bastante este año la bajada de censo. Ahí tened en cuenta que no tenemos agroambientales, entonces el apicultor, vamos a decirlo así, puede bajar el censo libremente, sin efectos. Bueno, tenemos colmenas de alza también, aunque no como en otras zonas de España. Y hacemos las labores básicas de un ADS, pero nos hemos distinguido un poquitín durante toda nuestra trayectoria por el tema de la experimentación y la investigación en apicultura, sobre todo en temas directamente relacionados con, o sea, aplicables a la apicultura, apicultura práctica. Entonces, hemos estudiado bastantes líneas, ensayos de eficacia, hemos hecho muchísimos ensayos, siempre pensando en asesorar bien al apicultor en el tema de barroa. Ensayos de eficacia de acaricidas, tanto de síntesis como orgánicos, hemos hecho muchísimos. Hemos estudiado anomalías reproductivas de barroa con vistas a intentar detectar abejas tolerantes a barroa. Hemos hecho seguimiento de intoxicaciones de abejas en los cítricos y en los frutales, en las zonas de frutales de Valencia, con la determinación de los productos responsables en estas intoxicaciones agudas que tenemos periódicamente, habitualmente, todas las primaveras tenemos problemas. Hemos trabajado en determinación de plaguicidas en la cera, en pan de abeja y en las abejas de interior. Y este va a ser la línea de que vamos a exponer hoy, o sea, de donde se derivan todos los trabajos que hemos hecho en este aspecto. Y hemos hecho seguimiento de resistencia de barroa y ensayos de laboratorio, bioensayos, colaborando con Joel, que ha estado esta mañana aquí comentando temas de resistencia de barroa. Estamos colaborando con Joel en este proyecto, bueno, en este proyecto que ya se ha acabado y en otro que está acabando ahora, que es el efecto de los residuos en la cera sobre el mantenimiento de las resistencias de barroa, que también es un tema que ha comentado ahora hace un momento Mariano, que están trabajando también en algunos aspectos de este tema. Hemos trabajado también en otras cosas, en otras líneas, que sería muy largo de enumerar, porque estamos desde 2004 ya nos ha dado tiempo, pues en 20 años, a trabajar bastante en tema de abejas. Además de llevar todo el tema de la gestión, que gestionar una de ese es complicado. Bueno, vamos a hacer un poco de historia, porque ya os digo que tiene mucha relación con barroa, porque los productos más frecuentes en la cera son los acaricidas. Ya lo he comentado también antes, los acaricidas usados contra barroa se han vuelto, se han convertido en los más frecuentes en la cera, aparte de que puedan haber plaguicidas de uso agrario, como veremos. Y haciendo un poco de historia, desde que llegó la barroa en el 85-86, pues se ve muy claramente poco a poco cómo se van incorporando estos productos en la cera. En el año 86 se empieza a utilizar los dos productos básicamente, fluvalinato y amitraz, dos moléculas que se utilizaron pronto contra barroa en muchos países, pero a partir del año 94-95 empiezan a surgir las resistencias a la fluvalinato y aparecen otros productos no autorizados en este caso, que es el clorfenbinfos. Este producto no estaba autorizado, pero se utilizó de forma generalizada contra barroa, no en España solo, sino en otros países, porque también aparece en los residuos en la cera de otros países. Luego, evidentemente, la barroa se va haciendo resistente a los 6-7 años de uso o de un mal uso o de abuso a todos los acaricidas, al clorfenbinfos también. Se hace resistente al clorfenbinfos y aparecen flumetrina y cumafos. Cumafos. Cumafos es el producto autorizado a Chekmaid, la flumetrina albaibarol. Estos aparecen hacia 2007-2008. Y luego, más adelante, en 2013, cuando ya se vio que había una resistencia cruzada del fluvalinato y de la flumetrina, que son piretroides, y empezó a avalarse de resistencia al cumafos en 2013-2014, aparece otro producto no autorizado, que es la crinatrina. Otro piretroide muy tóxico para las abejas, que no debería haberse usado nunca para barroa, porque es muy tóxico. Se utiliza en agricultura, pero tiene una toxicidad muy alta para barroa, para las abejas. Entonces, ya os digo, este es un piretroide, también se ha visto que tiene resistencia cruzada con el flumetrina y el fluvalinato, con lo cual ahora estamos en una situación delicada, porque el cumafos está fuera del mercado desde 2019. Estamos utilizando orgánicos también, seguimos utilizando la mitraz, pero estamos en una situación muy delicada, porque las mitraz se están haciendo cada vez más resistentes y veremos lo que ocurre en el futuro, porque ese es el problema que tenemos enfrente ahora con la barroa, pero que hay fórmulas, manejo y al final comentaremos alguna cosilla. Estamos en el 2023 y tenemos esta problemática, que es resistencia de barroa, residuos y debido al uso muy frecuente de estos acaricidas, no dejamos que aparezcan las abejas tolerantes, que sería una cosa deseable también, que pudiéramos empezar a detectar algunas estirpes de abejas tolerantes a barroa. Nos metemos en harina. La cera es un producto graso, es un producto graso que está formado por muchos componentes, es complejo, pero básicamente lo que más tiene son ésteres de ácidos grasos y alcoholes grasos, cadenas hidrocarbonadas y ácidos grasos libres. ¿Qué son los ácidos grasos y los alcoholes? Pues aquí tenemos una molécula, lo que le da el carácter graso son estas líneas de hidrocarbonadas. Este es el alcohol de 30 carbonos y este es el ácido graso palmítico. Este es uno de los ésteres más frecuentes en la cera, triacontanil, aquí pone el nombre, triacontanol, triacontanol palmitato. Tiene más compuestos la cera, tiene más compuestos, muchísimos, es complejo. Y además a estos compuestos ya de origen químico, de origen digamos originales, se les van añadiendo otros compuestos que les confieren las abejas. Con el trasiego de polen, el trasiego de propóleos, el néctar, le van transfiriendo colorantes, aromas a la cera. Hemos dicho que es una sustancia grasa. Todos los compuestos orgánicos, colorantes, aromas, todos se quedan incorporados en la cera. Y aquí lo vemos muy fácilmente con este ejemplo de un enjambre que está en un muro. Hemos abierto aquí una ventana, tenemos los panales más recientes y estos dos panales centrales más antiguos que ya se van coloreando de amarillo. Se van coloreando con el aporte de polen y los colorantes del polen o del propóleos. Va captando pronto, porque estos panales no tendrán mucho tiempo tampoco, aunque sean los más viejos, pero va captando pronto los colorantes. Y también capta, como hemos comentado, como hemos hablado ya también, los plaguicidas o las moléculas orgánicas que les llegan a la colmena. Básicamente, plaguicidas de uso agrario y acaricidas usados contra barroa. Básicamente. Hay otros contaminantes, pero estos son los que vamos a comentar hoy y son los más frecuentes. ¿Qué productos podemos encontrar? Lo hemos dicho. Plaguicidas de síntesis contra barroa. Aquí tenéis casi todos los que hay. Bueno, hay alguno más, pero los que más hemos encontrado, los más frecuentes. Plaguicidas de uso agrario hay muchísimos. 200, 300. Y aparecen en la cera. Cuantas más muestras analizamos, más aparecen. Ahora luego lo veréis con los resultados que hemos analizado de otros países y veréis. Hay otros contaminantes, metales pesados, otros contaminantes industriales, pero estos se dan más bien en zonas urbanas, periurbanas o industriales. Entonces, estos los vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar en los dos de arriba. Básicamente, vamos a exponer los resultados de dos trabajos. Uno realizado en 2015 y otro en 2022, con 11 muestras de diferentes zonas de España, de láminas comerciales. Láminas comerciales porque son las que consideramos más representativas, porque son las que llegan a una gran parte de apicultores de un comercio y son las que llevan mezclas de muchas ceras, de muchos apicultores. Entonces, de alguna manera, esto es lo más representativo que podemos hacer, desde el punto de vista para sacar conclusiones. Bueno, se detectaron 25 contaminantes diferentes en estos dos estudios, una media de nueve por muestra, son bastantes, bastantes. Se han detectado seis acaricidas de barroa, aquí los tenéis, acrinatrina, mitraz, clorfenbinfos, cummafos, flumetrina y taoflubalinato. Aquí los volveremos a ver, pero bueno, estos, este no autorizado, este no autorizado y los demás sí que tienen una autorización, un registro, un producto comercial. Se han detectado 17 plaguicidas de uso agrario, 14 insecticidas y 3 fungicidas. Y además, un producto usado para preservar la madera y otro que sea repelente de insectos. Este repelente de insectos aparece reiteradamente en otros estudios que hemos analizado. Es un repelente muy usado a nivel doméstico y podemos vislumbrar cómo ha llegado la cera, pero en fin, se utiliza muchísimo y no queremos pensar que se esté utilizando para matar la pulida de la cera en los almacenes de la cera, porque sería un poco fuerte. Pero en fin, aparece en la cera y aparece muy frecuentemente. Esto lo tendríamos que ver también con calma. Bueno, estos estudios se han hecho gracias a la Universidad de Valencia, a nuestra ADS y a la colaboración con COAG. A proporcionar las muestras, esto a nivel nacional, pues hay que coordinarlo y estos trabajos se hacen colaborando. La colaboración es indispensable para todo esto. Bueno, estos son los estudios que os quería comentar. Bueno, vamos a analizarlos uno por uno. Este es un estudio de Suiza, de 2022. Lo pongo ahí porque se pueden comparar, porque son estudios o bien con láminas comerciales o con cera, panales del nido de cría. Y estos son, de alguna manera, lo más similar a las láminas comerciales. En este caso son nueve láminas, es una muestra pequeña, pero detectan, y fijaros, amitraz, bromopropilato, clorfinfim, son siete acaricidas contra barroa. Este es un producto que está autorizado en Estados Unidos, en Europa no. Y este es un producto que prácticamente ya no se usaba o no se usa, pero en el centro de Europa sí que se ha usado, eran las tiras de Folbex, que llamábamos al principio de la barroa. Muchos de vosotros no ni la recordaréis, pero bueno, es un producto que se usó en su día. Aquí tenemos total de trece contaminantes y media de doce por muestra. Cuatro insecticidas de uso agrario y un fungicida. Aquí no encontramos muchos de uso agrario porque la muestra es pequeña, pero fijaros ahora mismo en este de Bélgica en 2020 con una muestra de ochenta y nueve panales. Sigue lo mismo, la tónica es la misma, acaricidas contra barroa y uso agrario, pero aquí aparecen cuarenta y cinco contaminantes distintos, cinco por muestra de media. Hemos ampliado el foco, ochenta y nueve panales, ochenta y nueve muestras diferentes de diferentes apicultores, con lo cual aparece más, aumentamos la probabilidad de que salgan más plagicidas diferentes, de uso agrario en este caso, porque los plagicidas, los acaricidas de contra barroa son los que son, no hay más, en teoría no hay más y se repiten en casi todos los estudios. Aquí en el de Estados Unidos, por ejemplo, perdón, que me lío con los botones, de 2019, como veis son estudios recientes todos. Aparecen cinco calicidas contra barroa, mitraz, coma, fosfen, piroximato, que sí que está autorizado en Estados Unidos, y tauflugolinato. Y aquí en este estudio, fijaros, ciento cuarenta y dos muestras. Aquí en estos países tienen más dinero para analizar muestras. Y aquí aparecen cuarenta y seis contaminantes. O sea, cuanto más muestras estudiamos, más contaminantes diferentes aparecen. Siguen como más o menos los mismos de barroa, pero aparecen más plagicidas de uso agrario. Y esto es, hay que tenerlo en cuenta, porque un plagicida de uso agrario que aparezca puntualmente, pero que sea muy tóxico, le confiere mucha toxicidad a la cera, como veremos luego. Aquí tenemos datos, no sé si se verán bien, pero bueno, os lo comento. Aquí tenemos el dato de 2015, el número de plagicidas detectados en las once muestras estudiadas es de once. La carga total media, que no se ve muy bien, son de doce mil setecientas sesenta y cinco. Estas son nanogramos por gramo o microgramos por kilo. O sea, son partes por millón, por billón de los americanos. Es que son mil, una parte por mil millones, es para que os entendáis. Es muy poco. Pero bueno, aquí tenéis los agaricidas de barroa, que tienen una frecuencia altísima. También lo ha comentado antes, Mariano Iges. Y también tiene una concentración alta, sobre todo el comafos, corfembinfos, fluvalinato, estos tres un poco menos. Y el amitraz, que es una molécula que va un poco aparte del resto, porque es mucho menos afín por la cera y se descompone con facilidad, también como he comentado antes. Y entonces esta descomposición y esta menor afinidad, pues hace que la presencia en la cera sea un poco menor. Pero es permanente también. Tiene una frecuencia bastante alta. Los que aparecen en verde son platicidas de uso agrario. Aquí tenemos en rojo algunos que estaban prohibidos también en esa fecha para la agricultura y aparecen. Y sobre todo aparece el clorpirifos. Como veis ahí, es un producto que se ha usado mucho en la agricultura y es muy ubicuo en la cera. Aparece prácticamente en todos los estudios. En los datos de 2022, pues bueno, siguen, como vemos, los acaricidas de barroa, prácticamente los mismos, menos la fulmetrina, que ya no la hemos detectado, porque es un producto que se ha usado mucho, mucho menos que el resto, para barroa. Entonces, en estas muestras no apareció. En estas 13 muestras no apareció. De todas formas, los otros sí que tienen una frecuencia alta, en la mitad llega al 100%, los otros también están en una frecuencia alta. La concentración ha bajado. Vemos que el número de palaticidas detectados es mayor, pero la carga total media ha bajado del orden de 5 o 6 veces. Esto es bueno, pero veremos luego que aparentemente es bueno, pero hay otras cosas ahí que podemos vislumbrar. En principio es bueno, pero aparecen también restos de uso agrario y como veremos también, una cosa preocupante es que aparecen muchos piretroides de uso agrario muy tóxicos para las abejas en este último estudio. Y ahora lo vamos a analizar con más detenimiento. Bueno, el clopirifos, ya veis que aparece en los dos estudios con una frecuencia menos alta que los acaricidas son las de barroa, pero aparecen en los dos estudios, también las concentraciones son más bajas, pero llama mucho la atención que aparezca siempre este producto, siempre que caen muchas muestras aparece el clopirifos. Esto es otra forma de verlo, en forma de pastel, de secciones. Esto es la concentración, digamos la fracción del total de plaguicidas que, por ejemplo, representa el combafos. Vemos que el combafos todavía representa una gran parte de la cantidad de residuos, de la concentración de residuos. El combafos es la materia activa del chengmai. Vemos que también aparecen los otros acaricidas contra la barroa, la crinatina también, pero vemos que aparecen otros que son de uso agrario como la cipermetrina, deltametrina, permetrina, tetrametrin. Todos son piretroides, muy tóxicos para las abejas. Son muy tóxicos, por ejemplo, la crinatrina, la cipermetrina, la deltametrina, la permetrina y el tetrametrin. El taufluvalinato es menos tóxico, ya lo ha comentado también Mariano. Se está reevaluando la toxicidad relativa del fluvalinato para las abejas, los parámetros tóxicos. Parece que se está reevaluando, pero bueno, de momento tenemos que decir que no es de los más tóxicos. Pero si sumamos todos estos piretroides sí que le confieren una toxicidad alta a estas muestras. Ahora luego lo veremos con más detenimiento en los estudios ya más referentes al índice de toxicidad. Si comparamos el estudio de 2015 y el de 2022, los acaricidas de barroa en este caso representaban casi el 100% y en este caso casi el 90%. Hay una diferencia clara. Aquí aparece un porcentaje mayor de plaguicidas de uso agrario. Es lo que hay. O sea, es lo que nos hemos encontrado este año. Esto nos puede interesar también mucho porque es una evolución de los plaguicidas a lo largo del tiempo que nos ha permitido hacer, gracias a los estudios que hay de 2005 y 2010, y los nuestros, añadiendo los nuestros, podemos hacer un seguimiento de cada uno de estos plaguicidas en la acera. En el caso del fluvalinato, si nos pudiéramos remontar antes del 2005, porque aquel primer dato que tenemos es de 2005, pues probablemente vendríamos de unos datos mucho mayores, porque el fluvalinato se empezó a utilizar muy pronto, en el año 86-87. En el 94-95 comenzaron los problemas de resistencia, pero se ha seguido utilizando, aunque ya dijimos a los apicultores como técnicos que no lo utilizaran para ver si podíamos revertir la resistencia del fluvalinato y tal, se han seguido utilizando, han seguido apareciendo residuos de fluvalinato en la acera, por lo tanto, se han mantenido las resistencias al fluvalinato y se mantienen y siguen manteniéndose. Entonces, ¿qué pasa? Que el fluvalinato en el 2005 era de bastante, dos miligramos por kilo, aquí baja un poco, baja, pero todavía se mantiene en 2022. Sí que ha bajado bastante la concentración, pero se mantiene, que es lo preocupante. Se mantiene porque se usa y aparece en la acera y porque hay residuos en la acera que tardan mucho en desaparecer. Se juntan las dos cosas. Bueno, el Comafos. El Comafos empieza a utilizarse a partir del 2007-2008. Por lo tanto, aquí no hay. Aquí hay muy poco, pues vamos a decir que esto no es muy significativo. Esto sí, porque en el 2007-2008 empieza a utilizarse, es muy residual en la acera y en 2015 ya encontramos unos niveles altísimos de Comafos. Preocupante, muy preocupante. Pero, ¿qué ha pasado con Comafos? Pues lo mismo que con el fluvalinato, a los seis, siete años de uso, cinco o seis años de uso, más o menos, en 2014 empiezan las resistencias. Entonces, en 2017 vemos que ha bajado bastante y en 2022 mucho más. La bajada ha sido considerable. En 2019 ya no se ha comercializado. O sea, Bayer ha anulado el registro y no se comercializa. Con lo cual, prácticamente, ahora mismo no se usa el Comafos. Por lo tanto, la bajada es normal. Es más esperanzadora de lo normal. O sea, porque lo que hay predicho como disminución en la acera es de reducirse la mitad cada cinco años, más o menos, y aquí se ha reducido mucho más. O sea, que eso es bueno. Bueno, ¿qué pasa con el Corfenbinfos? Pues tenemos aquí… El Corfenbinfos es una molécula no autorizada. Se empieza a utilizar cuando hay resistencia al fluvalinato a partir de 1995, 1996, a mediados de los 90 y aquí aparece. En 2005 todavía aparece. Se ha seguido utilizando también, aunque hay resistencias porque es un órgano fosforado y con el uso o sea, ha aparecido resistencias. No se ha estudiado el tema como con el Comafos porque no era un producto autorizado, pero está. Y aparece en el 2010 y en el 2015 y en el 2017 y en 2022. También es un tema esperanzador que se haya disminuido la concentración de Corfenbinfos en la acera. Bueno, algunas cosas son positivas. Aquí tenemos los otros dos que nos interesan, que es el amitraz y la crinatrina. El amitraz, ya os he dicho que es una molécula que va un poco a la suya. Es menos residual y se descompone con más facilidad. Con lo cual la vemos aquí que aparece, desaparece y vuelve a aparecer y en 2022 también. ¿Por qué? 2022, claro. Ahora mismo estamos basando la lucha contra la barroa con amitraz y con orgánicos, básicamente, y con manejo. Pero por eso todavía aparece la amitraz. Y luego la crinatrina, que es el que nos queda. Tened en cuenta que esto es otra escala. Antes teníamos aquí 10.000. Ahora tenemos 1.200. O sea, que estos dos tienen una concentración más baja que los anteriores. La crinatrina es un producto no autorizado para abejas. Se empieza a utilizar más o menos cuando flaquea el Cumbafos, aunque este dato de aquí no sabemos cómo interpretarlo, que en 2005 haya esa cantidad en la acera. Ese no lo sé interpretar. Pero esto sí. A partir de 2014-2015 empieza a utilizarse la crinatrina, aparece, luego aparece una subida y luego ha bajado. También es esperanzador. Ha bajado bastante la crinatrina. Es muy esperanzador porque la crinatrina es el producto más tóxico que se ha utilizado en la colmena contra la barroa. El más tóxico. Y ahora lo veréis. Bueno, esto es un estudio que se hizo para ver lo que tardaban en desaparecer los acaricidas en la barroa. Y aquí hay un estudio en Suiza, de este autor, de bromopropilato, que se dejó de utilizar en 1991. En 1995 se reduce y en 2002 todavía se reduce más. Pero son 10 años. Yo tengo que decir que en el estudio ese que hemos comentado de Suiza todavía aparece bromopropilato en la acera. Casi, casi en la misma concentración que esto. Entonces, eso rompe un poco los esquemas de… o se sigue utilizando o no ha desaparecido en la acera todavía. Y es un estudio de acera suiza que hemos comentado antes. Bueno, efectos tóxicos de la acera sobre las abejas y las larvas hay muchísimos. Yo ya han comentado algunos de los estudios que se han hecho. Yo destacaría el retraso en el desarrollo de las crías. Produce un cierto retraso, con lo cual favorece la reproducción de barroa. Reduce la longevidad de las abejas, que también la reducen los virus. Al final hay muchos factores incidiendo en la reducción de la longevidad de las abejas. Y lo que observamos es un desprogramamiento crónico. Por eso, porque la abeja ya no vive 50 días, sino vive 33. Y lo que vemos nosotros, los apicultores, es un despoblamiento crónico, por todos estos factores. Y luego, la inducción y mantenimiento de las resistencias, que también se ha comentado también esta mañana. Lo que estamos evaluando, el efecto, hasta dónde llega el efecto del mantenimiento de las resistencias debido a los residuos que hay en la acera. Porque hay residuos de muchos acaricidas. ¿Cómo podemos evaluar la toxicidad? Es otro tema importante. ¿Cómo podemos comparar unos estudios con otros o unas muestras con otras? Pues hay que establecer unos criterios. Y a falta de más datos sobre lo que ha comentado Mariano, de toxicidad crónica, que todavía no los tenemos, ahora veremos que hay otros datos que están tabulados que nos pueden servir. La carga total de plaguicidas no nos sirve porque no relaciona la toxicidad de los plaguicidas, la toxicidad relativa. Es un número, una cantidad que nos dice la cantidad total que hay. Pero tenemos que buscar otro. Y otro puede ser este que ya se ha utilizado en varios estudios, que es el índice de toxicidad cociente de riesgo, HQ, que sí que relaciona la concentración del plaguicida con la de L50, dosis letal 50. Es una dosis aguda, pero hay datos tabulados y se puede echar mano de los datos porque hay bases de datos muy buenas con estos datos de dosis letal 50 y se pueden calcular estos datos. Un valor de HQ de este índice en la acera superior a 5.000 se considera muy significativo, con un riesgo ya importante de la acera. Pues ahora veremos los datos que nos salen en los estudios que hemos hecho. Hay que tener en cuenta que la acera tiene mucha carga de plaguicidas, pero no todos están expuestos a las abejas porque están embebidos en la acera, en la matriz. Entonces, hay algunos que están expuestos y otros que no. También hay que tener en cuenta que las larvas, cuando tejen el capullo, el capullo de seda, un capullo, dos capullos, aíslan a las posteriores larvas, posteriores ciclos de cría del contacto con estos plaguicidas. Entonces, aquí hay muchas cosas a tener en cuenta. También la toxicidad crónica, que he comentado, en el estudio en vez de aguda, a ver qué pasa con 10 días, que a lo mejor los datos son peores, pero hay que estudiarlo y tabularlo para poder acceder a estos datos fácilmente. Con estos datos del 50, del 50, aquí, tened en cuenta lo que hemos comentado. Aquí hay, por ejemplo, la deltametrina que hemos visto en el estudio de 2022, que aparece en la acera, tiene una toxicidad altísima. Fijaros que el imidaclopi, que es de los más tóxicos, todavía es más tóxica esta molécula de piretroide. Luego está la acrinetrina, que es lo que os comentaba, se ha usado contra barroa y es muy tóxica, con una toxicidad muy alta. Y luego están los acaricidas usados contra barroa, que tienen una toxicidad mucho menor. Para que os hagáis una idea, el amitraz 50, si lo comparamos con esta, es del orden de 30.000 veces más tóxico en la deltametrina que la amitraz. O sea, es una cantidad ya, pues una escala muy grande. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos evaluado este HQ, este índice de toxicidad, en las muestras de 2022 y nos ha dado este resultado. Aquí ya no vemos concentración de plaguicidas, aquí vemos los productos que le dan una mayor toxicidad. La fracción de la toxicidad que le da cada materia activa. Esta, en este caso, la deltametrina, como es tan tóxica, pues más de la mitad de la toxicidad de esta muestra de cera se la da este producto, que es de uso agrario. No es de uso o de uso. También se utilizan en las instalaciones ganaderas, pero claro, es más frecuente que pase a la colmena por tema agrario que por otras vías. Luego vemos otros productos que son también piretroides de uso agrario. Este, este, este y este es el único que se utiliza contra barroa de una forma no autorizada, que es la crinatrina y veis que los otros productos ocupan una fracción de la toxicidad muy baja. Con lo cual, en esta cera, en estas muestras de cera, la toxicidad máxima se la confieren, como vemos aquí, el 20% son los acaricidas de barroa, los agroquímicos el 80% y si tenemos en cuenta los piretroides, todos los que hay, el 93%. Lo que estamos viendo y estamos vislumbrando es que, como se prohibieron los neonicotinoides, se están sustituyendo estos por piretroides bastante tóxicos en la agricultura. Entonces, este cambio no nos favorece tampoco, porque estos son también muy tóxicos como vemos. Como vemos aquí, el HQ total, el índice de toxicidad, es de 13.500. Hemos dicho que 5.000 ya era significativamente tóxico o de riesgo. Estamos más del doble, estamos casi tres veces en este valor. Pero en el caso de 2015 es diferente. El HQ es un poco menor, pero es muy alto también. Pero aquí, en este caso, los acaricidas de barroa eran responsables del 85%, sobre todo la acrinatrina y los agroquímicos del 15%. Tenemos dos casos diferentes, con lo cual esto nos impulsa a hacer más estudios, porque es que estamos, aquí es totalmente diferente, aquí los agroquímicos son del 80% y aquí son el 15%. Ahora se ha reducido mucho la concentración de acrinatrina, que era el más tóxico de los usados contra barroa, y aquí pasan a ser los responsables otros piretroides de uso agrario. Entonces, esto hay que seguir estudiándolo, porque los efectos sobre la abeja pueden ser muy relevantes. Bueno, también vamos a ver brevemente el polen, porque es que el polen tiene mucha relación, ya lo ha dicho también Mariano. El pan de abejas, sobre todo, que es el más fácil de estudiar, porque está en el panal, tú puedes ir y coger muestras. No sé cómo voy de tiempo. Vale, el pan de abejas se estudió también, hemos hecho dos estudios, uno de ellos estudiando 45 muestras de 8 comunidades autónomas. En 2016 y 2018, aquí en este trabajo, se cogieron 45 muestras visitando los colmenares y analizando el pan de abejas, cogiendo muestras de pan de abejas y analizando los plaguicidas presentes en el polen almacenado. ¿Qué pasa con estos plaguicidas? Pues bueno, aparecen los acaricidas de barroa, como vemos aquí, en la frecuencia más baja que en la acera, concentración mucho más baja que en la acera, es otro orden ya de magnitud. Luego aparecen otros productos de barroa, aquí es que se han corrido los cuadros, pero os digo yo, os lo señalo, clofenbinfos y acrinatina son usados contra barroa, en verde son los que se usan en medios agrarios, clorpirifos, ya veis que aparece también en el polen, acetamipri, es otro neonicotinoide que está autorizado, aparece, dimetoato que es un órgano fosforado también muy utilizado en agricultura y por fin el amitraz, que es de uso acaricida. ¿Qué pasa con el polen? Es interesante saberlo. Con el polen, la abeja entra con los acaricidas de uso agrario, si está en un medio agrario, entra polen contaminado y del polen pasa a la acera y la acera le pasa al polen, al pan de abeja, los productos usados contra barroa, que están depositados en la acera. Hay un tráfico interno de estos productos dentro de la colmena. La abeja es el eje central porque la abeja en el interior de la colmena tiene una actividad en ciertos momentos muy frenética y van pasando los productos tanto por difusión pasiva, si está, por ejemplo, la acera en contacto con el polen de abeja, puede pasar por difusión pasiva, pero la otra parte es las abejas que van trasladando. ¿Cómo lo sabemos? Porque hemos analizado panales de reciente construcción, panales de cera virgen prácticamente, a la semana de haber estado construidos, y ya tenían plaguicidas. Ya tenían plaguicidas de barroa y de uso agrario. En una semana. O sea, que os puedo dar una idea de cómo va esto. Bueno, aquí en este caso también aparecen, aunque se han corrido las... Aparecen más fitosanitarios, lo que es normal en las muestras de polen es que aparezcan más productos de uso fitosanitario, más que en la acera. Es lógico, vienen del campo, vienen de zonas de cultivo, en muchos casos, vienen contaminados con productos agrarios y entran a la colmena por esta vía. Aparecen también los productos de la acera, de lo que digo, de la barroa. Y, claro, hay que tener en cuenta también que la toxicidad que induce el polen, como vemos aquí, ahora lo comento, es mucho más peligroso que en la acera. En la acera no todos los productos están expuestos, en el polen sí, porque se la comen las abejas nodrizas y luego se agregan las jaleas para alimentar a las abejas, a los zánganos y a las reinas. Entonces, esto se lo comen y a veces la toxicidad oral es mucho más preocupante que la toxicidad atópica por contacto. En este caso, como vemos aquí, hemos estudiado las muestras estas, tienen otra vez la crinatrina, de uso contra barroa, el 49% de la toxicidad, ya veis, es un producto que no se debería de haber usado porque es que confiere mucha toxicidad a la acera y al pan de abeja. Luego tenemos aquí el propifos de uso agrario y los otros que están por aquí arriba que tienen menos impacto en lo que es el índice de toxicidad. Esto es el índice de toxicidad del polen, del pan de abeja. Aquí, para comparar con el dato anterior, la toxicidad del pan de abeja, en este caso, es de 224 HQ, pero en el pan de abeja el valor que se coge como significativo es de 50, por esto que os comentaba antes. Está más expuesto y es de origen, por vía oral. Entonces, a partir de 50, con lo cual, en este caso, vemos que 224 está también por encima de 50. Entonces, que tanto con la acera, con el polen, que estamos por encima del valor significativo de toxicidad. Bueno, aquí no es despreciable tampoco el tema de los agroquímicos. Son casi mitad y mitad. Responsables de la toxicidad, los agroquímicos, el cárcio, el 45%. También hemos hecho otro trabajo, de alguna manera similar, hemos estudiado el pan de abeja, pero en varios colmenares. Uno, en entorno agrario, donde predominaban los frutales de hueso y los cítricos, y hemos estudiado a lo largo de dos años qué es lo que pasaba con el pan de abeja. ¿Y qué es lo que pasa? Pues pasa que hay como un ciclo anual, aquí en el otro se distingue un poco mejor, pero vemos que, bueno, lo voy a señalar con el puntero, en noviembre y enero, en las zonas de poca actividad y de pocos cultivos en floración, pues esto es un índice de toxicidad, es el valor del HQ. En vez de darlo en forma de secciones de pastel, aquí lo damos en una columna, cada color es un producto y es la cantidad de, digamos, la fracción de toxicidad que le confiere ese producto en concreto. Por ejemplo, aquí vemos el rojo, que es clorpirifos. Pues en esta muestra de aquí, en junio del 2016, prácticamente más del 50% de la toxicidad del pan de abeja, que es de la muestra esta, era del clorpirifos y la otra mitad del dimetoato. Dos productos que se utilizan mucho en los cítricos. Lo sabemos por experiencia propia en las carnes de muchos apicultores. Bueno, en las carnes de muchas abejas, de muchos apicultores. O sea que, bueno, entonces el patrón es este que os comentaba. Meses de invierno, menos toxicidad, evidentemente porque hay menos acopio de pan de abeja tóxico, digamos, pues de alguna manera están cogiendo polen de plantas naturales o no tan contaminadas y entonces no entra tanta toxicidad a la colmena. Luego viene el mes de abril y esto sube. En este caso el morado es de midacloprid, un neonicotinoide prohibido. En esa época estaba ya restringido, no se podía utilizar, solo que después de la floración estaban usándolo de forma prohibida, no autorizada. En el mayo del 2017 vemos que el amarillo corresponde al acrinatrina. Claro, dices, bueno, acrinatrina, pues es usado contra barroa. No, también se utiliza en frutales. ¿Por qué sabemos que probablemente esto viene de una intoxicación de frutales? Porque estas colmenas no se habían tratado nunca con acrinatrina y solo les quedaba una parte pequeña de la que puede irle de la cera que tenían. Pero vemos que aquí también estaba la acrinatrina y no hay tanta toxicidad. Con lo cual, concluimos que esto es de una intoxicación de origen agrario. En esta muestra de pan de abeja tenemos acrinatrina, clorpirifos, dimetoato y meteocarb, otro producto que se utiliza mucho en frutales de forma no autorizada. También. Bueno, pues esto es lo que tenemos en este estudio. Aquí vemos que en el mayo vuelve otra vez. O sea, hay unos meses de descanso y luego vuelve otra vez. Pero tenemos otro ejemplo que es en una zona donde predominan los cítricos y tenemos unos casos similares. En este caso se ve todavía más bien este patrón porque tenemos aquí noviembre-anero, noviembre-febrero y en abril-mayo o incluso en febrero aparecen los problemas. Aquí en este caso hay mucho rojo, es mucho clorpirifos. Se utiliza mucho en los cítricos, se ha utilizado mucho. Ahora está prohibido en la Unión Europea, ya no se puede utilizar, pero tradicionalmente se ha usado muchísimo y por eso aparece en la acera, aparece en el pan de abeja y aparecen todos los sitios donde los analices. Y aquí hay mucho rojo. También hay midacloprid y dimetohato. Y ahora, por último, se estudió, para contrastar con esto, se estudió lo mismo, muestras de pan de abeja durante dos años en una zona natural donde había algún campo de olivos, algún campo de algarrobos, no había cítricos ni había frutales. Había montaña. Entonces, aquí tenemos, los datos son concluyentes. Ya no aparece, la toxicidad de 50 solo se ve superada en este caso, suponemos que dimetohato por un tratamiento de olivos, que ahí se usa un poco el tal. Pero llega a 100, pero todos los demás están por debajo de 50. Con lo cual, aquí, el índice de toxicidad, digamos que se mantiene en niveles, por decirlo de alguna manera, tolerables. Cosa que no ocurría antes. Y, por supuesto, en los casos que hemos visto antes donde había tanta toxicidad, se registraron casos de toxicidad aguda y mortalidad en piquera de muchas abejas. Y en este colmenar de zona natural no se registró ningún caso de intoxicación aguda cero. O sea, está claro en este caso que los plaguicidas aquí están, los plaguicidas de uso agrario están como protagonistas principales del tema, de este tema. Bueno, ya recapitulando, estoy acabando ya. Ya lo hemos comentado, pero por dar unas ideas que se queden ahí más marcadas. La cera es una sustancia grasa que tiene afinidad por los productos orgánicos como los plaguicidas. Los residuos más frecuentes son los aclaricidas de síntesis y los plaguicidas de uso agrario. En zonas periurbanas y industriales habrá otras cosas, pero tendríamos que analizarlo separadamente también. Luego, la contaminación por plaguicidas está claro que produce efectos tóxicos variados, muchos, y afecta a la imagen de los productos apícolas. Si los productos apícolas tienen una imagen tradicional de productos naturales, pues para conservar esto tenemos que intentar evitar por todos los medios que entren mucha cosa de esta en las colmenas. Y por último, ya lo hemos comentado, la cera actúa como sumidero y como centro de transferencia de estos residuos en la colmena. Sumidero principal. El polen trae también residuos. El propóleos también debe de tener, no tenemos estudios, pero se tendría que estudiar porque el propóleos tiene una composición, un porcentaje de cera bastante alto y presumiblemente pues también tendrá este problema. Habría que estudiarlo porque el propóleos sí que se utiliza en el consumo humano. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y acabamos ya. Que, por dar como una noticia un poco positiva porque estos temas siempre son un poco desagradables de comentar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la estrategia es cambiar la estrategia de barroa en este sentido para reducir los acaricidas, la presencia de acaricidas en la colmena. Reducir la aplicación de acaricidas ¿cómo? Usando más orgánicos en lo posible, aplicando el manejo, sobre todo, ausencia de cría más tratamiento. Los dos ejes principales del manejo contra barroa son evaluación del diagnóstico, o sea, evaluación del nivel de barroa de la manifestación y la ausencia de cría. Ausencia de cría para tratar en ausencia de cría con lo cual la barroa está expuesta y conseguimos una eficacia máxima. ¿Cómo? Como cada uno pueda. Aprovechando la ausencia de cría natural en invierno, en algunas zonas, enjaulando, reinas, aprovechando cuando hacemos núcleos y se quedan sin cría las colmenas, etcétera. Eso ya es el manejo de cada uno. Y luego, respecto a la cera, controlar el origen de la cera apícola. ¿Cómo? Pues vamos a ver cómo. ¿Cómo la podemos controlar? Lo que tenemos clara es una cosa. Todos los estudios que hemos hecho nos han dado a conocer que los fabricantes hasta ahora no utilizaban cera de sello para hacer las láminas comerciales. Utilizaban cera de cerón, cera de panales viejos, reciclados, porque estos son los que tienen la mayor cantidad de plaguicidas y luego son transferidos a las ceras, a las láminas comerciales. Por eso nos aparecen tantos restos. ¿Qué hemos hecho? Pues ya hay gente que está trabajando con el sello, o sea, poniendo cada vez más sello para fabricarse las láminas. Por ejemplo, 75% de sello y 25% de cerón está muy bien porque Carlos, nuestro compañero de Apizafra que sabe mucho de esto, dice que es un porcentaje adecuado para que la cera tenga una flexibilidad adecuada y no rompa tanto. Entonces, bueno, pues vamos a hacer esto y hay gente trabajando en este sentido y nosotros hemos hecho estudios también de un grupo de trabajo que tenemos allí y veréis cómo sí que funciona. Lo que no funciona tanto es la cera descontaminada. ¿Por qué? Porque, también se ha comentado antes, la cera descontaminada quita los órganos fosforados bastante bien, como por ejemplo el cumafos, el clofenbinfos, pero deja mucho de prietroides, taufluvalinato, acrinatrina. Además, la descontaminación quita productos que podríamos decir deseados en la cera, por ejemplo, colorantes naturales, aromas naturales, esto también lo quita porque son moléculas orgánicas que se quedan retenidas en los filtros. Entonces, es una cera blanca, insípida, inodora, que yo no sé si le gustará mucho a las avegas, sí que la estiran y la usan, pero no será tan agradable como la otra, esto está claro. Y no elimina al 100% todos los residuos. Este es el estudio que os quería comentar ya para acabar. Aquí vemos, por ejemplo, de 2015 a 2019 que es el periodo que se ha estudiado analizando la cera de cada año, reciclando sello al 75-25 cada año, vemos que la reducción entre 2015 que es el origen del estudio que hemos presentado de 2015, vemos que la reducción es considerable tanto en el fulvalinato como, por supuesto, en el cumafos y la crinatrina prácticamente ni se ve. Esto es en cuatro años. Hay gente que está trabajando ya desde algunos años más y hay gente que está trabajando en menos años pero en ciclo cerrado en su propia explotación porque aquí es un grupo de apicultores que nos juntamos. en la propia explotación si eres capaz de hacerte una muestra o sea una muestra un tamaño bastante significativo para que te lo puedan laminar pues una partida bastante alta pues te puedes acelerar todavía más la desaparición de estos residuos. Aquí vemos este caso y en el caso de los otros por ejemplo aquí tenemos el corfembinfos aquí se ha reducido bastante todavía aparece hay que tener en cuenta que estos productos son muy perniciosos en la acera cuestan bastante de quitar pero la reducción es considerable en el caso de la mitraz es lo que os comentaba antes ya no es lo mismo porque algunos años aparece más otros aparece menos pero todavía aparece porque es un producto que va por libre ¿vale? es diferente al resto pero en el caso del corfembinifos por ejemplo que es de uso agrario aquí teníamos un poco aquí menos aquí menos y aquí prácticamente ya casi casi hemos conseguido eliminarlo con lo cual son datos esperanzadores por lo menos transmiten un mensaje que es posible reducir bastante los residuos en la acera si hacemos esto en la medida de lo posible porque hay gente que bueno hay pequeños apicultores que lo tienen más difícil pero bueno se pueden hacer unir entre varios y bueno trabajar de manera conjunta para conseguir estos resultados entonces pues así acabamos con un lustre un poco positivo del panorama porque el panorama no pinta muy bien en general como habéis visto durante hoy el día de hoy durante los años estos sobre todo el año pasado que tuvimos un clima muy desfavorable y nos ha afectado bastante a nivel general aquí en Valencia estamos también bastante bastante mal bueno ahora quedamos a expensas de las preguntas las que queráis hacer aunque es muy tarde yo comprendo que no tendrán muchas ganas de hacer preguntas muchas gracias bueno pues los que estamos presentes todavía que no somos pocos si queréis intervenir preguntar cualquier cosa Fernando ya sé que no hay mucha ¿cuál de los dos de la contaminada que es digamos la amarilla digamos la no contaminada que es la más blanca ¿cuál de las dos deberíamos usar? y espero que no me digan y fuera que contiene también su cosita pero un consejo el consejo el consejo está claro la descontaminada no quita todo no quita todos los restos y lo mejor es utilizar cera de sello porque es la menos contaminada de todas ¿pero comercialmente? comercialmente yo entiendo que es difícil pero claro es que no te puedo decir más porque la cera comercial si vamos al comercio y utilizamos cera convencional por decirlo de alguna manera esta prácticamente está hecha con panales reciclados cera de panales reciclados muy contaminada es lo que hay bueno muy contaminada vamos a ver con más residuos que el sello vamos a decirlo así entonces es que no hay otra es lo que hay muy positivo muy positivo hay gente que está haciéndolo con laminadoras manuales en pequeña escala y vamos los resultados son como estos son mejores cuando más si es un apicultor particular que se usa su cera y sabe con qué trata la barroa pues bueno ya no te digo si trata con orgánicos pues tú reduces mucho muchísimo los residuos muchas gracias 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 gracias